El interés personal es lo vital en estos casos y a veces el interés personal funciona por rachas. Y luego nosotros somos el instituto de ESO, de pequeño, y que después pasan a otro instituto, donde en el otro instituto hay Moodle, el instituto de Durango, y donde en el otro instituto hay un nivel de exigencia alto de todo. Entonces, claro, nunca te quieres quedar atrás ni en cuestiones de programa ni en cosas por el estilo. Entonces, claro, luego te viene la inspectora y te dice, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Que mira a tus alumnos que pasan a otro instituto y en esto no están muy allá. Entonces, claro, pues la presión viene por detrás.